El Ayuntamiento de Oaxaca anunció la quinta edición del concurso de empresas verdes más importantes del país, Clean Tech Challenge México 2014, evento que busca involucrar a emprendedores oaxaqueños con el propósito de promover el desarrollo sustentable de México. Esta iniciativa ha sido punta de lanza en el desarrollo de empresas de tecnologías limpias en México desde hace cinco años, ya iniciamos en el 2010, y hemos logrado crear un ecosistema que está promoviendo este tipo de empresas, de promover el emprendedurismo, la innovación en estos temas tan importantes para la humanidad realmente. Y Oaxaca tiene un potencial espectacular en este tema. Rafael Carmona Dávila, director del programa Clean Tech, mencionó que este tipo de proyectos posicionan a la entidad oaxaqueña como un punto de desarrollo en materia de tecnologías limpias involucrados con la reforma energética. De igual forma, Carmona Dávila aseguró que Clean Tech Challenge México 2014 es un importante paso al desarrollo tecnológico en la zona sur del país. Nosotros vemos Oaxaca como un punto neurálgico para el desarrollo de las tecnologías limpias. Es bien sabido por todos ustedes el potencial eólico que tiene el Estado, ahora con la reforma energética vienen cambios muy interesantes que van a potenciar todavía más el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Es muy, muy importante contar con esta nueva sede porque abre las puertas al desarrollo de esta región. Entonces, estamos muy contentos y muy entusiasmados de tener una muy exitosa participación de la zona sur del país con la batuta de Oaxaca. Por su parte, Julián Luna Santiago, rector de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca, manifestó que con este tipo de proyectos en la entidad no solo se logra posicionar a un Estado turístico, sino que también a una entidad innovadora en materia de sustentabilidad. Invitamos a los académicos e investigadores, pero también a los microempresarios, a la sociedad, para que nos unamos en esta conformación de este tipo de proyecto, pero más que este tipo de concurso, que nos traerá nuevos estados de desarrollo, pero sobre todo para poder encauzar que Oaxaca no es únicamente una ciudad bella, pero también puede ser una ciudad sustentable, emanada de proyectos viables que redunden a la conformación de una forma de vida más. La fecha de recepción de propuestas de los proyectos será hasta el día 31 de marzo del presente año. Dichas propuestas deben estar involucradas en materia de tecnologías limpias, brindando la oportunidad a 250 emprendedores. Con información de Vicky Ramírez e imágenes de Alberto Aquino, MVM Televisión.